Muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy Morzán, seguimos con este artigual y estamos aquí en el otoño. Me comentasteis en el vídeo anterior que hiciera los recintos de los animales lo antes posible porque en invierno ya no me van a dar frutos ni nada. Frutos, rotalizas, verduras y demás, así que sí, es la idea. La idea que está en mente es hacer lo de las vacas y si podemos lo de los caballos, pero no sé yo si me va a dar para tanto. Bueno, vamos a salir, que hay muchas cosas que hacer. Ya puedo guardar cosas aquí, de hecho. Bien. ¿Y podemos cocinar? Sí, pero como que sé pocas recetas. Vámonos. Debería mirar esto también, creo que te enseñan recetas, a ver. The Queen of South. Ahora lo paso rápido. Sí, dice, has aprendido coleslaw. O sea, un plato nuevo. Mirad qué pedazo cultivos. Querido Morzán. Quería darle a mis vacas algo especial. Podría hacerme un poco de Amaranth. Les encanta. Vale, nueva misión. Creo que no tengo de esa mierda que me pide. Así que, pues nada. Cuando tenga lo haremos. Vamos a regar. Me puedo tirar la vida aquí. Ya veis. Ya puedo seguir calabazas meagordas. Dos años regando. Poco, poco. Tengo que ver a Penny, que tengo las dos escenas pendientes con ella. Hay que entrar en su casa cuando está, que es a las doce y media, si no lo recuerdo mal. Lo estuve mirando porque si no, no lo hago nunca. Hostia, tío. Me he quedado sin agua. También hay que conseguir eso. Oro, madera, piedra que también pedirán para hacer el barn de las vacas. Muchas cosas. Y la pasta, o sea, la pasta es indispensable. Se me va a vaciar otra vez en la regadera. O sea, nos vamos a tirar ocho años. Ocho putos años. Tengo que poner mejor los árboles de otra manera. Para poner esos también, pero bueno, ya. Ya lo iremos haciendo. Ese que ha crecido, yo creo que me vale ahí, ¿no? Para poner otro esto del sirope y fuera. O sea, aunque quiero poner aquí lo de las vacas, por lo cual, a lo mejor los doy, los ventilo. Seguramente los ventile. Vamos. Uf, qué bien. Este no es el que plante. ¿Tiene que ser ese? Este es el otro y ese es el otro. Vamos a echarle al perro. No sé dónde está el perro. ¿Dónde está Sarcanaín? Amigo mío. A ver cuántos huevos me han dejado. Todo acariciarlas, también me lo habéis dicho. Que es la manera más eficaz de que suban. Porque luego se puede comprar hierba y tal y dársela. Hierba natural o ponérsela o algo de eso. Pero es muy cara y no compensa. Así que vamos a seguir con esto tranquilamente. Nos acariciamos un poco. ¿Qué pasa, majas? ¿Qué tal os va la vida aquí en mi granjita? Coño, arcanaín, tú ya has venido. Bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar en los champiñones. A ver si hay algo ya. No. Y nada, ¿cómo vamos de regalo esta semana? Nos queda uno para Penny. Abigail. Y la Marni está, está. Me vendría bien darle a Marni lo que nos ha pedido la misión. Que seguramente le suba algo, pero... No lo tengo. Bueno, madre y cobre. Vale, esto lo podemos hacer. Debería colocarlo ya como... Con hierro. Sabría dejarlo preparado para quitarlos, que crezcan. Y fuera. A ver, a ver, a ver, a ver... La guadaña. Vamos a darle aquí un recorte a esto. Si voy a dejar esta parte para árboles... Y fuera, ¿sabéis? ¿Eso qué pasa? Vamos, 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 loco. También hay que darle una alga a Sam. Entonces este árbol me podría valer, ¿no? Bien, a esto no me los quedo. O sea, este me vale. Se lo puedo poner. Y aquí al lado poner uno como ese. Vamos a quitar este. Y luego hay que seguir poniendo los árboles frutales y demás. Hasta luego. No me ha dado semillas de su árbol. Me cago en él. No sé cuál es. Pues cojo una de cada. Y fuera. Y las planto. A ver, dame una de estas. Otra y otra. Tendría que poner más. Bueno, ese se puede quedar también. Por ejemplo. Entonces aquí hay que poner... El que sea. No sé cuál es. ¿Cuál ahora? A ver, rompe este. A ver si nos deja alguna cosa. Vale, o sea, estos son los de los Acorn. Vamos a quitar ese también. O si queréis a lo mejor me vale. Ese es como ese, ¿verdad? Pues aquí, mirad. Podemos poner este. Y ya está. Y aquí tenemos un pinola. Vamos a ponerlo más abajo. Por ejemplo. La piña esta. Tenemos aquí una zona de árboles y fuera. Eso. Y ahora lo podemos poner aquí. Aquí en medio. Aquí detrás de estos. Aquí sería un buen sitio. Vamos a coger otra piña. Ven, 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 ven. A ver, una piña. Voy a dejar esto. No, he dejado la piña. Como buen bobo que soy. Vale. Entonces eso habrá que quitarlos también. Ahora a mí. Eso era una piña, ¿verdad? Como es plantado. Y la otra podría venir aquí. Es simétrico esto, ¿eh? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues no. Hay que elegir. Vamos a ponerlo ahí. Y ya está. Voy a poner lo otro también. Ostras, ostras, laguna. ¿En serio, tío? ¿En serio? No me fastidies. Que tengo que ir a ver lo de la escena. No. No, vaya tío de mierda. No voy a llegar. No sé cuánto tiempo está Penny en su... En su caravana, pero... A mí que se va a pirar ya. Me quedo haciendo el bobo. Y lo pago caro. Adiós, pajaritos con cosas rojas en la cabeza. Girasol. A ver si está en su casa. No está ya, tío. Joder. Qué mal. ¿Cuándo cerrará esta casa? Ni idea. Y el otro elalga tampoco estará por aquí, claro. Vamos a abrir las geodas. ¿Cómo estás? Penny, maja. Toma. ¿Ya le hemos dado dos? ¿En serio? No, ¿veis? Le he dado dos. De ahí tres porque era su cumpleaños. Pero, joder, digo, se me ha reiniciado. Y me deja. No sé para qué entro aquí. Bueno, para la viva y la algo tengo. No. Porque esto no sé si le gusta. Ya me quedé sin flores de esas que le gustaban del verano. Y hay que buscar otra cosa que le guste. Bueno, amigo. Procésame las geodas. Cinco de hierro. No está nada mal. Tiene que haber puesto este huevo. ¿Qué es esto? Fluorapatile. No, fluorapatite. Yo qué sé. Un mineral, vaya. Para Gunther, el del museo. ¿Me puedo quedar aquí con Penny? Tranquilamente, oye. Hasta que se vaya para su casa. Donar al museo. Bien. No, no me deja, tío. ¿En serio? Tienen que arreglar eso. Lo diré ochocientas veces, pero... Tienen que cambiarlo. Bueno, pero nos estamos aquí pescando, ya veis. He cogido este y al final no lo he plantado. ¿Por qué? Porque creo que había uno, ¿verdad? Pues habría. Vale, y el Mapple me lo pedía alguien. No. Esto tampoco es de la mina. Hay que buscar al Sam ese. Vamos a buscar al Sam. Vamos a ver dónde puede estar, Sam. Este hombre no. No creo que esté en su casa. Una cosa es que siempre podemos esperar a la gente ahí. Es que chiquen. Escampeas un poco y ya está, pero... Joder, y por mí quiero hacer la puta misión esa. Que me den el oro. Pero si no le doy al chaval... Me va a costar. ¿Puede estar en la playa? Podría. ¿Seguir a Penny allí? Es que me interesa más lo de Penny que otra cosa. Se va, se va. Ya se va, ya se va. Vamos, Penny, maja. Tengo el mando aquí, vaya peligro. Va a vibrar todo. Ya ves. Nada de pescar con el mando encima de la mesa. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado, gente. Estaba golando de Walking Dead. Se me ha olvidado. De mona. O sea, está vieja, dice. Se va todo el mundo a casa ya. ¿Los acompaña a los niños? Supongo, ¿no? A ver, ¿está tu hermano en casa o qué? Claro. No, ¿verdad? Se va a decir, seguro que me choco. Mira aquí mi amiga Hailey. Bueno, ¿qué pasa? Dice, el pueblo es seguro, pero siempre camino con los niños a esta casa. Se cruzan y se saludan. ¡Oh, hola! ¿Querías algo? Te quiero a ti. Te quiero a ti, maja. ¡Ey, para! A ver. No, se lo pasa con la otra. Bueno. Y no es a vuestra casa. ¿A Marni esta? ¿A dónde va, tío? ¡Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Ven aquí, chaval. Mierda, mierda, mierda. Ahora está. Un millón de gracias, Morzán. Debería saber que tú eras el apropiado para este trabajo. 45, hombre. Pero una alga no está mal. Esta ahora se va a acompañar a la otra casa, tío. Ya que no me deja pasar luego a su... A su trailer este. Seguro que no me deja. Ya está haciendo el estúpido. Va a ser alguna fruta. De estas salvajes del bosque. Soy detrás, ¿no? Bueno, Penny. Vámonos. Vámonos a casa. No sé hasta qué hora se puede entrar en su trailer. Creo que era bastante tarde, no es como en estos. Tiene que venir por ahí. Sí. Allá va. Tiene unas horas y unas cosas que hace en cada personaje y tal. Joder, a mí me va a ir viendo la tumba muy bien. Súper... Siniestra. Hombre, a lo mejor es la tumba de alguien que conoce a ella. Vale. De momento podemos entrar. No sé cuánto tardará Penny en llegar. A lo mejor tengo que entrar. Es que no lo sé si con estar dentro yo vale. O tengo que entrar y que esté ella o qué. Vamos. No me va a dejar pasar, veréis. Va a ser hasta las 8 o algo y... No voy a poder pasar. Justo, va a entrar a las 8 a su casa. A ver, pasa. Díjame, por favor. ¿Veis? Ay, señor, qué estúpido soy. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Muy bien. Pues tengo bastante energía. Entre comillas. Vamos a cortar algún árbol. A talarlo. Y... Esa madera que voy sacando. También debería tirar esto. Tirar. Vender. Y con lo que saquemos de los cultivos seguramente nos dé para hacer los establos. Esto es basura que no la van a querer, pero bueno. Esto también, ¿no? Lo puedo vender. Lo puedo guardar. Deja eso. Aquí tenemos pescados. Y ninguno es el que me hace falta. Y esto está llenísimo. Qué putada. Hay que hacer otro cofre. Captain. 50 de madera. Joder, me voy a gastar la madera en otro cofre. Ah, lo puedo guardar en... En el frigorífico. Vamos a quitar esto. Perfecto. Perfecto. Pues sí, tengo que coger toda la comida y sacarla al frigorífico. Vamos a ir. Vamos. Ahora sí que sí, ¿eh? Mañana ya. En cuanto duerma... Vamos a ver a Penny. Perfecto. No sé tan bien. Este también, venga. Si habrá que cortarlos todos algún día, tengo que quitar las cosas de encima. Mira el rojo el mando y como se caiga. Me voy a cagar en todo. Vale, bueno, esa madera... 135. Creo que necesitamos bastante más. Si no son 450, tampoco le va a faltar un huevete. Y a dormir. Vamos a guardar esto en el frigo. Vale. No te das. Esto lo podemos poner también. Tengo otra. No. Pues ahí que va. Esto para afuera, eso también. Llevo la regadera. Es que, madre mía. Tengo que regar mil. Bueno, nivel 6. Podemos craftear Lightning Ruth. Ha mejorado lo del hacha. Semillas salvajes de estas de otoño las podemos hacer. Y nueva receta de crafteo. Warp Totten Beach. Totens. Interesante. 600. No está mal. Son 6.000, ¿no? Lo que necesitábamos de dinero. Cuanto vendamos la cosecha... Ahí vamos a conseguirlo. Ese diarro que está. Guárdalo, por favor. Señorito. Vale, esa mañonesa también. Esto va creciendo. Voy a echar un vistazo aquí. No va a ser que me hayan dado algo. Pues a regar. Y me queda otra lecura más de estos. Tiene una calabaza gigante. Y lo sabéis todos. O sea, me flipó el melón. Me quedé muy loco. Dije, guárdala. Un melón gigante. ¿Cómo lo he conseguido? Pues a ver si hay suerte y conseguimos esto también. La super calabaza. Vamos, agua. No me fallaste. También hay que mejorar la regadera. Pero eso para el invierno. En invierno intentaré mejorar eso. La regadera y la azada. Como no hay que cultivar, pues no me valen. Hombre, la azada para pillarlo las lombrices y demás. Pero como que no es mega necesario. Vale, ya queda menos. Una hora aquí regando. Madre mía. Ir a casa de Penny. Ir a casa de Penny. Ir a casa de Penny. Tengo que decirlo así que si no, no me acuerdo. Se me olvida. No, tío. O sea, en serio y tanto. Y regar. Me tengo a riego mal. Bueno, luego... Los frutos darán su recompensa. No, del trabajo. No, 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 no me vengas. No me vengas cerca de Penny. Que me bloqueas. Ya está. Ya me lo he liado. Sabía que esto pasaría. Porque lo he hecho con el culo. A lo mejor no puede ni salir. ¿En serio? Yo creo que no puede salir. Así que arreglar eso. No puedo permitir que el perro esté ahí. He encerrado al pobre, joder. No me había dado cuenta. Se lo iba a saber. Les coloco... De otra manera. Bueno, a ver. Los vuelvetes... Y el high. Vale, eso perfectísimo. ¿Dale ahí? Vale, estas las puedo colocar. ¡Eh, no me las han dado! ¡Qué putada! Pensaba que me las daban si las rompía. Pues qué bien. Es que me necesito piedra. Que no se vayan las gallinas. Luego vuelven, así que... Vale, vamos a craftearlo rápido. Eran seis o así, ¿no? Me las pongo aquí. Bueno, voy a entrar. Vale, perfecto. Así mejor. Queda feo ahí, pero bueno. Pero ya puedes salir. ¿Veis qué contento se ha quedado? El arco ha indiciado. Muchas gracias. Morzal, ya me has dejado salir de aquí. Deja eso, deja esto. Deja las piedras. Hay que coger piedra también. Para hacer lo otro. Lo de... Lo de las vacas, vaya. Este camino le podría quitar, ¿no? Justo esos no. O sea, justo esos no quería quitarlos. Si lo dejo de uno, como que me sobra. Como que me basta. Vale, ese sí. Así. Más bonito él. Bueno, nos vamos de aquí. Porque o me pongo un árbol. Para conseguir esa madera tan preciada. O no, los champiñones. Es que se me olvida, se me olvida. Demasiadas cosas para esta casita loca. ¿Veis? Y ese lo necesitamos para algo. Para algo del centro comunitario. Moral. Cura 20. No, cura 8 de vida. Y te da 20 de energía. Vamos a vender las cosas. Este, este. Y este. Y nos vamos. Dos mil cuatrocientos. Ya puedo coger eso también. Voy a darme una vuelta en esta zona. A ver si hay alguna cosa. Sí. Esto ya lo hice, ¿verdad? A ver, centro comunitario. Esto no es. Mira, esta. Nos queda lo exótico. Justo, pues. Mirad que bien. Nos quedaría ya la de invierno. Me falta una. Me dieron el gamina. Las tengo que llevar también. Mirad, me da tiempo. O no, no me la juego. O sea, no me la juego. Me voy a querer ir en el pueblo. A ver si viene Penny. Que no me la juego, vamos. Y volas el suelo. Muy bien. ¿Qué pasa? Hice una palabra de advertencia. Mi hermana odia los rollitos Maki, ¿no? Supongo que serán. Me interesa tu hermana. Necesito acuamarina si no es un inconveniente. Vale, es Marni. Y creo que tengo. Con lo cual hay que dársela y podríamos coger los pantalones del alcalde. Me da muchas cosas por hacer. ¿Estará en su casa ya? No. Se acaba de ir la madre. Pero vamos a pescar en lo que viene. Me la juego mucho, os digo. Está aquí el puto bando. Debería estar en su casa esta mujer. Vamos, pesca. Voy a poner el mando. Por lo menos encima algo blandito, ¿no? Que si no. Que se oiga menos. Tío, tienes que estar en casa. Vení. Ya viene, ya viene. Bien, bien. Entre la una y las tres en otoño sale uno de los pescados que queremos. Pero no es en el río, me parece. Creo que es en... En el lago, no estoy seguro ya. Bueno, solo pesco mierda. No te da igual. Escena, por fin. Está muy sucio aquí. Es que tiene una madre super dejada. Está en teoría será la escena de los cuatro corazones, ¿no? Morzán, me lo siento. Es un desastre. Iba a limpiarlo. Iba a recogerlo. Pone caritas en riente. ¿Me ayudarás? ¿Sabes a lo que me refiero? Venga, vamos a ayudarla. Bien, puedes empezar por ahí. Yo limpiaré la cocina. Una gorra, una... Una camiseta. ¡Hola! Súper rápida, chicos. Ahí viene su madre. ¿Qué crees que estás haciendo? Para. Tenía todo como me gusta. Joder, está mal, ¿eh? Esta señora. Está mal de la cabeza. Están rotos los asientos con cosas verdes ahí. Mamá, la casa es un desastre, Morzán. Y yo estábamos intentando recoger las cosas un poco. Oh, a llorar. ¿Estuviste en el bar, en el salón? Huele a cerveza. Huele esa cerveza. No es de tu inconveniencia a dónde voy. Sí es mi problema. No quiero que te destruyas a ti misma. ¿No te das cuenta de que tus elecciones tienen efecto en mí? Para ser tan egoísta. Egoísta. Puse un techo sobre tu cabeza. Ropas. Y... ¿Vas y me llamas egoísta? Desagradecida, pequeña. Como que sobro. Venga, hasta luego. Mejor que te vayas. Siento que tengas que ver esto, niño. Bueno. Pobrecita Penny. Es un hombre joven y guapo. O bueno, es un hombre agradable y joven. Pero no quiero que le digas a nadie que limpie mi casa. Es... Avergonzante, ¿no? ¿Lo entiendes? O sea... Pero ya sí tiene que limpiarlo todo. Sí, mamá. Es como Cenicienta la tiene aquí. Joder, a ver si hay otra escena. Sí. La segunda escena que nos faltaba. De los seis corazones. Morzán, vienes en un buen momento. Iba a terminar de... De cocinar la nueva receta que he inventado. Oh, qué guay. Déjame terminarlo rápidamente. La música es buenísima. Me acompaña un montón. Toma, pruébalo. Toalla. Uf. Me ha envenenado. Bien. Dice... Está delicioso. Miente. Podría ya comerme el resto. Es único. ¿Cómo lo has hecho así? Vamos a mentirla. De verdad, gracias. Es muy agradable oírlo. He estado trabajando muy duro en esta receta. Y estoy muy orgullosa de ella. Mentiras piadosas, gente. Habéis visto qué feliz está. Qué sonrisa. Hey, eres la primera persona que lo prueba. Voy a llamarlo el chili de morzán. No. No le pongas mi nombre a este plato tan asqueroso. ¿Qué me dices? ¿Quieres ver una película o algo? Qué bonito. Hola. Peli y manta. Gracias por ser mi probador. ¿Y esto? 8 de 10. Hostias. ¿En serio tenemos 8 ya? Ya os digo, gente. Pues voy a entrar otra vez. No, no. La otra escena será de otra manera. ¿Te puede dar algo, cariño? No, no. Está ahí. Está a punto de caramelo. Hombre, Lía. Maja. No te pongas celosa. Ya te he dado todo a ti. No sé, no me acuerdo realmente dónde tenía que ir. En el lago de la montaña. Vale, todo por ahí apuntado y lo veo súper lejos. Entraron a las 3. Si llego a las 3, a lo mejor pesco el que quiera. O sea, es en el lago. No he tenido invierno. Hostia, no voy a llegar al lago ni de coña. Bueno, entraron a las 3. O sea, yo leí que era el principio de la tarde, ¿no? O sea, creo que es entraron a las 3 el principio de la tarde. Este está aquí con su rollo. Sus cosas. Vamos, pesca. Por favor, que sea el que necesitamos. Que tire unador, cabrón. Pues no es. Voy a pescar un poco más. O si es este, no. Este creo que ya le puse. Me puedo tirar toda la tarde pescando y ya está. A ver. Vamos, pesecito. Ven a mi anzuelo. Ah, no se mueve de ahí. Muy bien. Cabrón. Me hizo la confiarte, ¿no? La carpa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Fish tank. No, no hay fish, ¿por qué? Este es el sturgeon. Y de hecho, creo que me enseñaron a hacerlo de... El craft pod. Esto es. Wood e iron bar. Llena lo de cebo y espera a ver qué coges. Funciona... En los lagos y en el océano. Bueno, o sea, podemos poner aquí y en el océano. Vale, eso hay que hacerlo, ¿eh? Tengo hierro de sobra. Necesitaría la madera, pero podemos hacer unos cuantos. Aquí tenemos unos pescados al día y ya está. Si os pongo en la playa, me obligo a... Me obligo a ir todos los días y podemos coger también las otras cosas de la playa. Pues yo creo que vamos a hacerlo. Vamos, vamos... Toma ya. Otra carpa. Voy a intentarlo otra vez. Y nos vamos a ir al centro comunitario. A dejar esto y que nos den... Nuevo paquete de esos de mejora. O de recompensa. Estoy distinto, parece. Vale. Crear el tesoro. Bueno, veo el tesoro que tendrá. Cebo. Pues vale. Pues no está mal. Vamos al centro comunitario. Nos dejamos de rollos. Este árbol ya ha crecido. Te iba a matar, chaval. Te iba a pegar un cortaco. Vamos a dejar eso. Va a hacer... ¡Oh! Mirad, una de estas. Unas blackberries. Que no los móviles, ¿eh? Y creo que se puede pescar en la fuente. Algo me han dicho, ¿verdad? No lo he comprobado. Hay que poder la fuente, ¿sabéis? O sea, mierda pura y dura. ¿Era aquí? O el otro. Artisan. Animal. Esa es la otra. Esta de aquí abajo. Seguramente va a ser la primera que terminemos. Mejor la completada. Oye, hay que llevarle la acuamarina a la señora esta también. Comida. Dos de foraging. Defensa. Pero te lo da... Al instante. O te pondrá un bufo. No sé. Si tiras esas cosas al instante estaría muy roto, ¿eh? Yo creo que voy a ir a la casa de la señora y ya no va a estar. Esto no va a mejorar nada, ¿verdad? No. Pues en invierno tenemos eso fijo. Vamos a ir a por la acuamarina. A ver si vemos a la marni esta. Es importante ver los cumpleaños. Si queréis subir con la gente, chicos. O sea, es súper importante. ¿Veis? Es el del otro. Pero no sé qué le gusta. Si le regaláis algo que le guste, subid un montón. Lo visteis con Penny, que lo hice hace un vídeo. Y fue como ¡guau! Un montón de corazones. Buen plato. Mucho mejor que el de Penny. Pero que no me diga. Vale, vale, vale. Pero ya vendré estos pescados. Sin más. Y la acuamarina estará dentro, ¿no? Bueno, eso va a vender. Y esto diría que también. Ya no voy a llegar a tiempo a la casa de la señora, ni de Blas. Lo voy a guardar en... Este lo voy a vender. Y lo voy a guardar en el frigorífico. Así hago espacio aquí. ¿Veis? Esta es de invierno. Esta también. Y otra más, pero no sé cuál. Vale, me llevo esas. Ok. Mayoneza. Pues esta para vender. Para vender. Y, 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 y para vender. Vamos a poner el último huevo que tengo aquí. Voy a guardar los caminitos. Ahí. Este huevo. A ver si me han dado algo estos árboles. No. He puesto un poco lejos, pero bueno. Es que quiero ir organizándolo un poco. Aunque sea mínimamente. Esto es para tirarse. Ahí fuera. La joja soda esta tengo guardada también. Voy a sacar el lyron. Aquí nada. Bueno, tenemos uno de esos ahí guardados. Esto, esto. Eso, eso. Y la joja esta, la joja cola. La puedo guardar aquí. Vale, me gusta como ha quedado. Perfectísimo. Vamos a hacer uno de los crackpots. Puedo hacer otro. Vale. Bueno, lo que conseguimos el dinero. Pues uso la madera también en esto. He dado a dormir por la noche, sí. Uh, mirad las setas, eh. Un montón. 1.400. Guay, guay. Así que debería aguantar un poco sin hacer más crackpots de estos. Porque en dos días o así hemos llegado a los 6.000, que es lo que quiero. Vamos a dejar por aquí el hierro. Vamos a ir a regar. Vamos a ir a la marni. Correo. Siento lo que pasó en mi casa el otro día. Mi madre se pone de malas maneras a veces. Por favor, perdona... Olvida lo ocurrido. Penny. Morzán. Parece que has empezado a ser más cercano con la gente del pueblo. Si quieres mostrar tu interés romántico, tengo algunas bonitas flores para dar. Las vendo ahora por un precio muy asequible. Si quieres empezar una familia algún día... Este es el primer paso, Pierre. ¿Me estarán diciendo lo que hay que hacer? Podría ser. Vamos a echar agua al perro. Vamos a hacerlo al revés hoy. Vamos ahí. Ya está feliz Arkhanai, ¿no? Ahí saliendo. Un huevo grande. Bien. Perfecto. Qué raro, ¿no? Porque, joder, no soy muy amigo de ellas todavía. Como para tener tanta suerte. ¿Veis? Pues primero es uno de los blancos. O sea, la única que tengo... Y es hasta ahí. Tú usar eso en atrás. Pero en medio no. Vale, el huevo también era para algo de esto, del centro comunitario. Del artesano, ¿verdad? No. Voy a guardarme este y luego ya nosotros los usaremos. El Animal Bundle. O al revés. Voy a usar este y los otros ya los... Lo voy a usar en el centro comunitario y los otros ya... Me los caeré yo para hacer mayonesa y demás. Vale, que no hay nada. No hay nada de nada. Pero vamos a poner estos tres. No te lo comas, colega. Me puedo llevar las frutas también del invierno. Que están... Fuera. Y así me lo quito encima. A ver, esta... Esta... Y creo que tenía otra, pero ahora no la veo. No caigo cuáles, eh. Si la tengo, no... No sé cuáles. A lo mejor no la tengo. Me estoy columpiando. La vendí o yo qué sé qué. A ver, a ver, a ver. Quality crops, ¿no? Sí, yo creo que... Me suena haberla tenido. Pero a lo mejor la vendí. Puede ser. Bueno, sea como fuere, vamos a regar. Que nos tiramos mucho, si no. Tengo que ir a ver a la señora esta con el aquamarina. Vale, voy a cogerlo. Hacemos un... Un parón en la riega. Y cogemos el aquamarina. Sí que me suena que tengo. Ahí está, hombre. Está bien vender las cosas, ¿vale? Porque necesitamos el dinero, obviamente. Pero también está muy bien... Guardar alguna para estos momentos. Momentos como este que lo necesito. Pues me alegro de verlo guardado. Llego un poco anárquicamente. O sea, no tiene puto sentido. Lo mejor hay que comprar la flor para seguir avanzando con Penny. Oh, mirad que bien ha crecido ese árbol ya. Tardaban en darme frutos, pero bueno. Dijo, voy a cogerlos y eso que me quito. Y una cosa menos. Vale, vamos por aquí a estos cultivos. Cuando crezcan todos va a ser como... Dame todo tu dinero, chaval. Están ya más o menos bien organizados. Me gusta, como lo hice. Esto es un poco feo. Pero ya va cogiendo otra forma, ¿no? Lo mismo diría otra vez. Luego que la situación, como en invierno se han ido todos la porra... Podemos plantear lo mejor con más tiempo. Me he quedado sin agua, chaval. Me ha quedado dos o tres. Me ha quedado cinco, bueno. Lo que pasa es que me quedé sin agüita. Venga, vámonos. Vamos a ver, vamos a ver. Le he puesto de todas las... Tiene un puto árbol, tío. Vamos a quitar ese. Y ese que crezca. Y ya me lo llevaré. Hemos puesto de todas las gallinas. Hemos... Escena. La otra escena de Penny. Estamos on fire. Oh, Morzán. Has venido en el momento adecuado. Este caso es como... He traído a los chicos... Al campo. A hacer un viaje. Esto es lo que nos dijo el otro día, ¿no? Que le gustaba llevar a los niños al campo. Y yo dije a los hijos... No, me equivoqué de palabra. Childe Ryan es un niño, obviamente. Mi cabeza ahí explotó, pero bueno. A los niños. Los que cuida. Sabes todo acerca de... Sabes todo acerca de la vida en el campo, ¿verdad? De vivir en el campo. Así que estaba pensando... Que podía ser nuestro... Nuestro invitado de hoy. Dice, me encantaría... ¿Sí? O no. No sé cómo comportarme con los niños. Vamos a decirle que me encantaría. Genial. Déjame llamar a los niños por aquí. O llamarles y que vengan. Dios. Jazz Vincent. Prestadme atención, por favor. Un nuevo grito, ¿eh? Que ha pegado toda la boca abierta. Tengo un invitado mía especial... Que hablará para vosotros hoy. Nuestro muy querido granjero local, Morzán. Nos contará de primera mano... Su experiencia viviendo en el campo. Así que... Así que... Bueno, él sabe todo acerca de los recursos naturales del valle. ¿Puede decirme alguien lo que es un recurso natural? Los dos. Le da clase, mola. Jazz. Un recurso natural... Es un material... Que se saca de la naturaleza... O del estado natural, ¿no? Que te lo da en la naturaleza... Y que tiene un valor económico. Muy bien. Son dos puntos, Jazz. Sí. Bien. Ahora prestémosle toda nuestra atención a Morzán. La vida del campo es todo sobre granjear, ¿no? Sobre farmear. Sobre coger las cosas del campo y tal. Lo que estamos haciendo en la granja, ¿no? Poner... Poner crops de estos. Poner semillas. Sacarlas. Hortalizas. Verduras. Fruta. Lo de las gallinas. Todo eso. O... La vida del campo es todo... Sobre coger las cosas salvajes. Es que me hace gracia la palabra farming. Porque como juego mucho al lobo, no puedes farmear al final. Farmeas los minions y se me queda. Ya se lo uso farmear para recoger las cosas y tal. Vamos a decirle esto. El valle... Bueno, el suelo del valle es ideal para que crezcan vegetales deliciosos. El aire del valle es genial para que crezcan los animales. Vamos a poner... Esto. Los vegetales. Sí, Vincent. Granframorzán. Si como nuestros vegetales, creceré fuerte y grande como mi hermano Vincent. O como mi hermano Sam. Vincent es el niño que lo veis aquí flipando. Él es muy fuerte. Le vi levantar a señorita Penny del suelo una noche cuando me subió al árbol. What the fuck? Chaval, que me va a picar a la chica. Vincent. Eso no se hace. Que te he pido a Penny. Bueno, por hoy es suficiente. Nosotros dos ir a correr y jugar. No, la venga ahí. Que se van. A ver que nos cuenta. Es mucho trabajo cuidar de estos niños. Pero realmente no me importa. Disfruto viéndoles cómo aprenden. Y espero... Y afortunadamente les estoy ayudando a crecer y que se conviertan en buena gente. ¿Quieres ser un padre, Morzán? Nunca he pensado realmente en ello. Absolutamente. Quiero una familia muy grande. Supongo que no. No es una urgencia natural. No. No creo que sea bueno con ello. No, el mundo ya tiene demasiada gente. No, no quiero estar atado por una familia. Vamos a decirle esto. Absolutamente. Yo también. Estoy encantada de ver que sientes lo mismo. Que sentimos lo mismo. Se acabó la escena. Bueno. Bien, Morzán. Me alegro de que hayas venido. Creo que los niños han pasado un gran tiempo contigo. Vale, perfecto. Ocho corazones todavía con Penny. Bueno, estamos ahí. Vamos a entrar aquí. Toma, Marni. Que querías una cuba marina, eh. Y así me das ya los pantalones del señor alcalde. ¡Oh! Me trajiste lo que pedí. Es perfecto. Aquí te salgo por las molestias. 540. Madre mía, que bien me vienen. Aquí está aquí yo también esto. El Amarant. No sé lo que es el Amarant. A lo mejor tengo. Mira, estoy llando mucho. Bueno, tenemos ya corazones con la señora. Dime que sí. Bien. Vamos. En contraste los pantalones de la suerte morados del alcalde. Por fin. Vamos a llevárselos. A ver que no olvides de todo lo que quiero hacer. Quiero llevarle esto. Quiero llevarle cosas al centro comunitario. Quiero poner lo del craft pot. Y coger madera. Con eso ya, genial. Vamos a llevarlos. También podemos coger una flor para Penny. Sería un detalle. Me dice, mejor no inspeccionar esto de manera detallada. Hay alcalde que es un guarro. Toma, majo. ¿Los encontraste dónde? Oh. Allí. No tengo ni idea de cómo han podido llegar. ¿Qué es lo que hay entre tú y yo, eh? Punto, tío. Punto alcalde. Anda, que me da algo. Bueno, ya tengo bastantes corazones, ¿no? Con la gente. Nosotros estamos aquí. Haciendo misiones y tal. Luego las chicas, pero ya sabéis. Penny va muy adelantada. Ella es un poco más rezagada. Seguirá ahí por ahí. Con algo menos. Pues hemos visto un montón de escenas de Penny en este vídeo. La de cuatro corazones. La de seis. Y la última, supongo que era la de ocho. Vamos a ver cuánto valen las flores estas que dice. Buquet. Doscientos, vale. Me lo quedo. Ah, aquí está. Setecientos cincuenta. Oh, sí, nena. Qué bien, qué bien. Pues necesito ya la madera. Necesitamos la madera. Para el próximo vídeo. Que nos empieza a construir eso. Vamos a llevar las cositas que he traído. A ver. Esto y esto, ¿no? No mejor nada más. Ah, y el huevo, ¿veis? Es que siempre se me olvida. Siempre lo he leído de alguna manera. Bueno, aquí. Está todo con flores. Pone recompensa. Reparar el puente. Supongo que será el que hay al lado de la mina. Porque no me acuerdo de ningún otro puente roto. Eso ya, como ya tenemos todas estas. Pues con esta, digo yo que nos darán el puente ese. Vamos a poner también el huevo. Artesano, ¿no? Animal bundle. Vale. Un huevete por ahí. Podemos ir a la casa de Penny. A ver si lo doy las flores. Y luego, como hay tiempo de sobra, voy a... Voy al lago a poner esto. Nos podía poner en el mar. Eso tengo que verlo. Supongo que los pondré en el lago. Y ya cogeremos otros para el mar. No está. Ah, claro. No es laguna todavía. Claro, claro. Os voy a pescar. Es que venía muy pronto. Me podría haber ido tranquilamente al lago. Y ya está. Ahí está, vamos. Venga. No te escaparás. Pum. Smallmouth Bash. Mejor penicil que los niños en el campo. Podría ser. Me estoy quedando el canelo. Eh, ¿dónde va este pez? Salmón. Pues yo creo que sí, vámonos de aquí. Vamos a ir arriba. Vamos a poner eso porque no vendrá Penny seguramente. Vamos a ponerlos arriba en el lago. A ver si se pueden en el lago ese. Sé que en otro lago sí se pueden. Dice works in stream, lagos y el océano. Obviamente en la fuente va a ser que no. Nos podemos poner aquí arriba. Y ya está. Que no nos quite nadie. Sí, uno, dos y tres. Perfecto. Tenemos por aquí cebo de sobra. Ok, genial, 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 genial. Pues una bla de Penny ya la hacemos en otro vídeo y fuera. O sea, sin problemas, eh. Vamos muy rápido con ella. Vamos a ver, colegui. Vale. Una carpa. ¿Podría ponerle cebo? Sí, le puedo poner cebo también a mi caña, supongo. Pero como que no lo voy a gastar. Necesitándolo para el craft pot. Y creo que no puedo hacerlo todavía. Imperfect. Bullhead. Hombre, algo de oro nos darán. O sea, no nos va a sacar de pobres, ni mucho menos. Pero está bien. Algo es algo. Vamos, vamos. Bebe, bebe, bebe. Ostras, ya estamos. Vale, hay que coger el pez. Ojo. Que reboto. Madre mía, va a costar. Tenemos el tesoro, eh. Pero hay que conseguir el pez. No, quería que era el que teníamos. Macebo, perfecto. Así, sí. Así, muy bien. Pesca, colega, pesca. Siempre le doy, ¿no? Y se quedan aquí abajo los peces, sí. A lo mejor llego al tesoro. Bueno, otra carpa. Pues nada, voy a ir a la playa mismo. No voy a poder a este árbol. Que me cae mal. Necesitamos mucha madera. Mucha, mucha, mucha madera. El dinero lo vamos a conseguir, sí o sí. En el siguiente vídeo. Entonces voy a enterarme bien de la madera. Que no sé, va, si no está en su casa, tío. Iba a decir que no se me olvide. Pero si no recuerdo mal, era eso. Madera. 4,50 de madera. 6,000 de oro. Y piedra. Luego lo puedo mirar, ¿no? Que lo vi en otros vídeos. Pero por ahí anda. Demetrius, tío. ¿Te he dado cosas esta semana? No. Le gustan los melones. Con penilla casi está a tope. Pero ¿cómo que le he dado dos? Ahora sí, pero antes ponía uno, ¿no? No sé si lo he visto yo mal. No sé qué habla tu señora. Demetrius, colega, lo siento. Esta mujer no está por aquí. Vamos, vamos. Es el cumpleaños de este, bro. Chico. Yo quise quedarte. ¿Un melón? Me la juego. Oh, un regalo de cumpleaños, gracias. No le ha gustado. Le he dado el pececito y no le ha molado. Este se va por ahí. El tren está pasando por Starry Valley. De puto tren, tío. Que no me dejó irme el otro día. Hay un montón de conchas de estas. A lo mejor le gustan a este de las conchas. O las setas. ¿Tiene puesto setas? No sé. Y había que haberle dado algo. Inventor y full. Me cago en todo. El musel ese le pusimos... Me suena que sí. Sí, ¿verdad? Es este de aquí. Cloyster, tal... Hemos puesto estos tres. Cualquiera eso me vendría bien. Pero entiendo que se conseguirán con el... Con el craft pot. Bueno, ahí hay una de esas. Es que voy tan lleno. ¿Qué? ¿Qué hago, sabes? Libro perdido, vale. Podemos dejarlo con algún pescado. Y ya está. Me van a dar mucho más dinero con todo esto. No me da, ¿verdad? Bueno. Es solo una de... De clay, con lo cual... Ahí se queda. No me interesa. Vamos a ver si va a peñar a su casa. Llega a las ocho, ¿no? Siempre. A lo mejor hoy ya está, no sé. No, no está. Solo tiene un cuarto y la madre dónde vive, tío. ¿Dónde duerme la madre? Vamos a ver. Aquí no creo. Aquí ahora mira ella. A lo mejor duerme la madre, ¿no? Puede ser... Capaces. Vamos a esperarla, venga. Aunque no debería esperarla. Debería coger madera. Que soy muy bobo. Pez nocturno. Dame pez nocturno. Sí, tengo el inventario lleno. No sé qué hago. Claro, brim. ¿Qué haces con el brim este? Lo puedo cambiar. Por si acaso. Pero se me suena que le puse. Oh, Penny. Pedida, toma. Oh, lo acepto. Gracias, morzán. No sabía que sabías lo mismo. O sea, ha sido como de pedida, ¿no? Gracias por hacer mi viaje al campo hoy un éxito. Bueno, ¿esto qué es? ¿El regalo era como para pedirle la mano o qué? Madre mía. ¿Sabéis que le hemos regalado esto? En la que me estoy metiendo, gente. En la que me voy a meter. Esto no me da nada. He visto los puntitos rojos. Igual si hay suerte y te sueltan cosas. Vale, voy a coger eso. Vamos a... A pillar esto también. Hasselnut. Súper rico, oye. Buah. Con estrella amarilla y todo. Especial para mí. Bien, siro pdse. Vende esto. Vende el coral, véndelo. Vende lo todo. Fuera, fuera y fuera. Eso también. Me ha dejado esto, con lo cual... Bien. El pine tar. Estos no tienen nada. A ver si crecen, tío. Que le quiero quitar. Si voy a hacerlo de... Si voy a hacerlo de los establos de las vacas, tengo que quitarlo sí o sí. Porque lo quiero poner ahí. A lo mejor lo pongo en otro lado. No lo tengo nada claro. Bueno, tenemos dos... ¿Para qué he entrado aquí? No sé, misterios de la vida. Vale, no sé si ponerlo aquí. Lo podríamos poner también aquí abajo. Voy a quitar este. Debajo el de las ovejas, por ejemplo. De las ovejas, joder. De las gallinas, joder. Aquí sería un buen sitio. Lo que pasa es que no voy a verme pasar. Pero claro, si lo pongo aquí tampoco me voy a ver pasar, con lo cual... Así que podría ponerlo. Esto tiene que haberlo pegado más aquí. Y verá que ha quedado más bonito. Sí, puede ser un buen sitio. Bueno, ya iré viendo. Voy a seguir cortando, que se me va a hacer muy de noche. Y además nos enreamos mucho. Ya veis, voy subiendo tres vídeos. Uy, tres vídeos. Voy subiendo tres días por vídeo. Veo que seguís viendo igual, ¿no? Que seguís la serie también, que no me he dejado de verla. Así que entiendo que os gusta que sean así. Porque nos importa que vayan un poco más. Con lo cual vamos a seguir. Tres días por vídeo. Y vemos más juego y más rápido. Vale, perfecto. Vamos a dejar todo lo que me han soltado. Esto, esto. Si lo dejo uno en uno, como que no. Ciento y pico de madera. Me va a tocar farmear en el siguiente vídeo. Vamos a vender también... Eso. Y a dormir. A dormir, a dormir. A ver cuánto me dan. Bueno, 600, 800, 400, 1800. Perfecto. ¿Eran 6.000? O 8.000. Ahora ya no sé si necesito más. Bueno, es igual. Hacemos pasta rápido. Ya veis que vamos sacando el dinerito rápido. Muchísimas gracias por verme, chicos. Lo dejamos por aquí. Hemos avanzado un montón con Penny, sobre todo. Hemos conseguido los pantalones del alcalde. Y... Uff. Y la granja empieza a pintar bien. Tenemos ya casi para hacer lo de las vacas. Así que seguiremos progresando. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis apelarlo con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Que agradezco mucho las sugerencias, comentarios y demás. El canal es para que vosotros, para que participéis y disfrutéis conmigo. También podéis suscribiros los nuevos. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao.